Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las intolerancias digestivas. A veces no son fuertes, decimos que son leves. Pero bueno, sucede que de pronto pues se va complicando, porque la digestión pues todo rechaza cuando hay alteraciones. Entonces, se dice que, y se entiende en la medicina tradicional, que una intolerancia digestiva, o sea, no soportar, no tolerar, no digerir ciertos alimentos, tiene que ver pues con el sistema hepatobiliar. Sí, porque a veces pensamos que tiene que ver con el sistema digestivo, pero pues la función hepática, la función biliar, son las que están trastocadas y que tenemos que corregirlas. Cuando ya tenemos una intolerancia digestiva, ya tenemos una lesión y hay que detectarla, ¿no? Entonces, cuando tenemos intolerancia digestiva, nos encontramos probablemente con lo que suele denominarse hígado perezoso. Así se le dice coloquialmente. Es una alteración que pudiera ser mínima, pero que tiende a evolucionar, a agravarse. Es un hecho muy frecuente que estas alteraciones del hígado, pues, no se vean acompañadas de una alteración de las transaminazas hepáticas. Transaminazas hepáticas son unas enzimas. Generalmente, cuando la persona que está teniendo su salud le entra a la duda, por lo que hace es buscar la presencia, a través de análisis de gabinete, de transaminazas. Unas enzimas. Cuando se le van en sangre, indica destrucción de las células que las contienen. Un aumento marcado de estas enzimas, las transaminazas, suele indicar una importante destrucción de las células hepáticas. Con eso se indica, cuando las transaminazas ya están elevadas, ya tenemos que considerar un daño, un daño hepático. Y, pues, es lo que tenemos que atender, ¿no? Pero, a veces, las alteraciones son más discretas y no se ven las transaminazas, que son las que ya mencionamos, que se comprueban rutinariamente en los análisis. Hay que prestar mejor atención a los mensajes que pudiera emitir nuestro propio organismo, porque los resultados de los análisis, pues, van a llegar con retardo. El daño se empieza a gestar antes. Hay que ver los síntomas. Con esto nos podemos guiar bien. Pueden ser los síntomas eructos. Sobre todo cuando se consumen alimentos especialmente grasos o proteicos. Sea banquetes, ¿no? Abusar de la comida. En festividades, en las navidades, bueno, etc. No se le pone freno. Entonces, pues, se consume a como viene el alimento, ¿no? Muy grasos, muy proteicos, cuando comemos mucha carne, ¿no? También, pues, hay digestiones lentas y pesadas. Este también es un síntoma que, cuando hay digestión lenta y pesada, hay regurgitaciones de sabor amargo. También hay mal aliento. Bueno, podemos atender utilizando nuestras plantas esta situación. Pero tenemos que enfocar nuestra estrategia directamente al hígado. Aunque la situación nos esté marcando, que es en el estómago, pues, ¿no? Es en el hígado. Entonces, hay que evitar, por lo pronto, ¿no? Las ingestiones abundantes. Para eso es mejor repartir la comida a lo largo del día. O sea, de tres a cinco veces mejor. Porciones, desde luego, más pequeñas. Cuando el caso es más grave, puede presentarse dolor en lo que se llama zona del hipocondrio derecho. Bueno, sobre el hígado. Lo decimos más coloquialmente abajo de la última costilla del lado derecho del cuerpo. Sí, ahí está el dolor. Eso está delatando ya una alteración de la vesícula biliar. Puede ser una vesícula que está nerviosa, ¿no? A una presencia ya de arenillas, de cálculos, de piedras. La alteración de la función digestiva. Vamos al estómago, al sistema digestivo. Cuando hay una alteración, pues, se provoca una mayor formación de lo que se llaman endotoxinas. Bueno, eso tiene que ver con las bacterias, ¿no? Ahí está la formación de las endotoxinas. Componentes que se encuentran en la membrana exterior de las bacterias. Las que llaman gram negativas. Bueno, entonces se produce una mayor cantidad de endotoxinas por parte de los microorganismos que pueblan el intestino. Eso puede bloquear el filtro hepático. Y eso empeora la situación. Aunque generalmente estos síntomas son pasajeros y no demasiado molestos, nunca está de más tomar ciertas medidas preventivas para que no vaya a mal la situación. ¿Por qué puede aparecer una ictericia que es una señal, un signo? ¿A qué se le llama ictericia? Aquella pigmentación amarilla de la piel y las mucosas del cuerpo, y decimos en la parte blanca del ojo también se ve amarillo, ¿no? Bueno, es una acumulación anormal de la bilirrubina. Un pigmento que sin duda es el más conocido e importante de los pigmentos hepáticos. Si bien en altas concentraciones la bilirrubina adopta ese color verde negruzco típico de la bilis, suele presentar un amarillo así, o amarillo verdoso, cuando su nivel de concentración es moderado, por eso nos vemos amarillentes. Ya hay un problema ahí. No se está eliminando la bilirrubina adecuadamente a través de los conductos adecuados. Entonces, pues ya se riega, ¿no? En la piel. Busca la salida y busca salidas que nos están indicando que hay un problema ya hepatobiliar que hay que resolver. La ictericia, pues, es la señal de que se está produciendo una alteración hepática o biliar, puede ser también. Pero de bastante importancia. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Que con solo una quinta parte del hígado, pues sigue funcionando adecuadamente. O sea, se puede mantener un equilibrio moderadamente saludable. Entonces, tomando esta referencia, la alteración de la función hepática hasta el nivel de ya estar viendo que estamos amarillentos, pues tiene que ser ya preocupante, ¿no? Porque si con la quinta parte funcionamos bien, quiere decir que la situación se está agravando. Entonces tenemos que buscar la recuperación pronta. Bueno, sin embargo, la bilirrubina se acumula con más frecuencia a causa de la obstrucción de los canales biliares. No importa, ¿no? Que el hígado cumpla adecuadamente su función de formar bilis. Pero, pues, no puede transitar, no puede pasar. Hay una obstrucción de los canales biliares. Por eso es que busca salida y encuentra salida a través de la piel. Y lo vemos en la parte blanca de los ojos también. Entonces, tenemos que atender el hígado. Y estamos hablando de este punto tan importante. Muchas personas que no consienten los alimentos, tienen intolerancia digestiva. Pero, pues, muchas de las veces que hacemos, tomamos analgésicos, tomamos antiácidos. El tratamiento no va bien enfocado. Habrá que redireccionar. Porque la intolerancia digestiva se refiere, claro, a la incapacidad del sistema digestivo para procesar adecuadamente ciertos alimentos o componentes alimentarios. Esto puede provocar una serie de síntomas incómodos una vez que uno consumió esos alimentos. Es diferente de las alergias alimentarias. Las alergias alimentarias es una respuesta inmunológica, ¿no?, a ciertos alimentos. La intolerancia alimentaria generalmente se debe a problemas enzimáticos o de absorción. La función hepática es muy importante corregirla. Hay algunos ejemplos comunes de intolerancia digestiva. Puede ser intolerancia a la lactosa. Aunque esto ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente enzima lactasa para descomponer el azúcar de la leche, la lactosa. Pues los síntomas se hacen presentes cuando hay intolerancia de la lactosa. Incluye, ¿qué? Gases, distensión abdominal, diarrea y malestar estomacal después de consumir productos lácteos. Pues habrá que evitarlo, ¿no? Puede haber intolerancia a gluten también. Esto se asocia comúnmente con la enfermedad celíaca. Es una afección autoinmune en la que el gluten, o sea, una proteína presente en el trigo, la cebada, el centeno. Puede desencadenar una respuesta inmunológica en el intestino delgado. ¿Cuáles son los síntomas? Diarrea, dolor abdominal, fatiga, problemas de la piel y más. Bueno, hay que buscar los signos y los síntomas de la intolerancia alimenticia. Pues los síntomas y síntomas de la intolerancia alimentaria puede variar en intensidad y duración de acuerdo a la persona y el alimento o componente alimentario involucrado. Algunos síntomas más comunes de la intolerancia alimentaria pues incluyen malestar gastrointestinal, que consiste en dolor abdominal, distensión abdominal, o sea, hinchazón, gases excesivos, lo que llamamos flatulencia, diarrea, o puede ser estreñimiento, si la cuestión nerviosa está involucrada, ¿no? El malestar es general. La persona experimenta fatiga, náuseas, vómitos en algunos casos, esa sensación de plenitud. Incluso hay síntomas relacionados con la piel. Ya vimos, ¿no? La ectericia, ¿no? El ponerse amarillos. Pero también hay picazón, erupciones cutáneas, a veces enrojecimiento. También hay síntomas respiratorios, fíjense, es otro sistema, pero sin embargo también afecta, ¿no? Una congestión nasal o tos o estornudos. También tenemos los síntomas neurológicos, dolor de cabeza, migraña. Incluso, ¿verdad? Tenemos que considerar los síntomas psicológicos, cambios de humor, irritabilidad también se presenta. Y así podemos agregar más, incluso, ¿no? Llega a haber calabres abdominales, dolor rectal, llega a aparecer dolor rectal, dolores musculares. Algunas personas se quejan de articulaciones inflamadas, doloridas. Algunas personas se quejan de que tienen problemas con su concentración. Incluso tienen esa sensación de confusión mental. Todo esto hay que atenderlo para no enfrentarse a las consecuencias, que es un agravamiento del padecimiento. Incluso hay hinchazón o picazón en los labios o en la lengua. No sé si han sentido esa picazón en los labios o la lengua. Urticaria, que son ronchas en la piel. Algunas personas padecen lo que llamamos nosotros angiodema, o sea, hinchazón de la piel. Especialmente, ¿dónde? Alrededor de los ojos y de los labios. Todo eso es importante analizarlo porque de ahí vamos a partir para elaborar la estrategia y posteriormente la formulación adecuada, o sea, nuestra fórmula magistral. Bueno, a nuestra corte regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando exactamente de cómo atender la intolerancia alimenticia, la intolerancia digestiva. Eso es muy importante, ¿no? Atender para no seguir debilitándose, agotándose, porque no se está absorbiendo, no se está aprovechando. Entonces hay que buscar cómo resolverlo. A veces hay lesiones o enfermedades intestinales, puede ser, ¿no? Enfermedades como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa u otras afecciones que afectan el intestino, ¿no? Pueden causar síntomas de intolerancia alimentaria, pues debido a la disfunción que no está trabajando el intestino. Hay que ver qué factores también influyen. Un factor que influye son cambios en la microbiota intestinal, o sea, la composición de las bacterias en el intestino. Que esa es la microbiota. Puede influir en la capacidad de una persona para digerir ciertos alimentos. O sea, aquí tenemos que entender qué es la pérdida de la flora intestinal. Que son los cambios en la microbiota intestinal. ¿A qué se puede deber? Pues puede ser causado por alguna infección muy fuerte. O por usar antibióticos. Una dieta incorrecta y hay otros factores más. Entonces es muy importante que en nuestra formulación también agreguemos, ¿qué? Un regulador de la flora intestinal. O sea, definitivamente permitir el asentamiento, la reincorporación, la recuperación. Hay acciones terapéuticas en el volaria que nos permiten la recuperación de la flora intestinal o de la microbiota intestinal. Y es lo que tenemos que aprovechar, analizar el padecimiento. Buscar a qué se debe, qué factores se inciden para que se esté padeciendo. En este caso, pues de no consentir nada. Dice la gente, a veces hasta lo sano, la frutita, los vegetales, ¿no? No los tolero. ¿Será que está mal? No, no está mal. Utilizar los recursos naturales como las plantas, como la fruta, como los vegetales para nuestra alimentación. Es lo correcto. Para eso estamos diseñados. Lo que pasa es que está muy agredido el intestino. Ya no absorbe, ya rechaza, ya fermenta. Agregamos algo que es sano, no sé, una manzana, una fruta, plátano. Y se vuelve fermentoso porque el intestino ya no está, pues, con la flora intestinal adecuada. Está muy inflamado, está muy agredido. Entonces ya se vuelve intolerante. A veces, pues, las enfermedades gastrointestinales que ya mencionamos. Hay una deficiencia, muchas de las veces, enzimática. Falta la enzima específica, ¿no? Que se necesita para descomponer y digerir ciertos componentes de los alimentos. Quizás se pregunten, ¿dónde la consigo? ¿Dónde voy por ella? Por la enzima que me hace falta. Pues las enzimas están en los vegetales. Es muy importante incluirlos en la dieta porque muchas de las enzimas que estamos requiriendo para descomponer otros alimentos, pues, a consumir vegetales, plantas medicinales o plantas para ensalada. Vamos a llamarles así. Pues ahí están las enzimas. Obviamente. Si no consumimos vegetales, no consumimos fruta. No hay enzimas. Entonces viene a presentarse que cuando estamos consumiendo otro alimento, pues, no. No se aprovecha, no se metaboliza. Entonces la persona, pues, va teniendo, pues, debilidad, agotamiento y dolor en todo su cuerpo porque no se sostiene bien, porque no tiene el tono que se requiere. A veces hay factores ambientales que también hay que analizar. Contaminación cruzada. Cuando preparan los alimentos, ¿eh? A veces, pues, no estamos al pendiente. No sabemos cómo están preparando nuestros alimentos cuando es fuera de casa. Y, bueno, pues, viene que esos alimentos vienen contaminados. No vienen con buena calidad. Y, bueno, si vamos a un sitio, restaurar una fonda, lo que sea. A veces, hasta en los restaurantes más finos, ¿eh? Pues, buscan aumentar sus ganancias a través de sacrificar la calidad del material, ¿no? De los ingredientes. Y eso nos afecta, claro. A veces hay presencia de alérgenos en el entorno. Eso también nos encadena intolerancia, aunque sea, por ejemplo, contaminación. Decimos, me va a afectar los pulmones, ¿no? Te afecta todo. Bueno, vamos a las consecuencias. Pues, se deteriora la calidad de vida. Es incómodo. Afecta significativamente la calidad de vida de una persona porque interfiere con su capacidad para llevar a cabo actividades del día a día o disfrutar de la vida. Hay que tomar en cuenta siempre la malnutrición. La evitación de ciertos alimentos puede llevar a deficiencias nutricionales si no se reemplazan adecuadamente, primero, con fuentes alternativas de nutrientes mientras nos estamos atendiendo, ¿no? Resolviendo. Se pierde el peso o se gana peso. En algunos casos, las personas con intolerancia alimenticia pueden perder peso debido a que empiezan a evitar los alimentos, ¿no? Les da miedo, ¿no? Que les haga daño. Pero otros pueden ganar peso porque su dieta está desequilibrada. Entonces, cuando pueden, pues vienen los atracones de alimentos que les van a causar problemas. Malestar gastrointestinal, eso es continuo, ¿no? Dolor abdominal, hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento, todo eso, pues sí. Podemos resolverlo y lo hacemos muy bien. Utilizar un tratamiento adecuado que abarque no solamente los síntomas y los signos sino también la corrección y también la vigorización de los órganos como es el hígado, como es la vesícula biliar, como es el estómago. Y ya se corrigen y seguimos adelante con nuestra vida. Bueno, escuchamos qué nos dice el maestro Rubén con qué podemos atender esta situación que a veces ya nos tiene fastidiados, cansados. Y hay plantas, ¿no? Solo es cuestión de conocerlas, escuchar de ellas para poder utilizarlas y resolver. Maestro Rubén, adelante, lo escuchamos. Gracias. Para atender este tipo de situaciones tan incómodas, tan molestas, en herbolaria, en medicina tradicional, se utiliza una extraordinaria planta, planta medicinal de la engordacabra, que atiende con gran éxito el problema de la intolerancia digestiva, problema que se acompaña de diarrea, diarrea que aparece de forma súbita o lenta. La diarrea puede ser ligera y con algunas evacuaciones o bien puede ser muy fuerte y con deposiciones frecuentes. En ocasiones, la diarrea puede estar acompañada de moco, la diarrea puede estar acompañada de sangre, Las heces suelen estar pastosas o líquidas y de diferentes colores. El paciente refiere sentir cansancio, mucha debilidad y adelgazamiento. La planta medicinal de la engordacabra es muy valorada en medicina tradicional herbolaria por sus propiedades nutricionales. La engordacabra tiene mucha fibra dietética. La fibra es esencial para la salud digestiva. Esta fibra promueve el movimiento de los intestinos. Es una planta excelente, es una planta poderosa para atender el problema del estreñimiento crónico, estreñimiento severo, ya de mucho tiempo, ya de muchos años. Aquí la solución completamente natural, a través del uso de la planta de la engordacabra. Esta planta es una excelente fuente de nutrientes, contiene elevados niveles de vitamina C, que es esencial para vigorizar el sistema inmunológico. Se le puede dar con toda confianza a las personas que son muy enfermizas, que se enferman frecuentemente, que se enferman de manera recurrente. Un mes les da tos, al otro mes les da gripa, ya para el tercer mes les puede dar diarrea y así se la llevan todo el año. No permite ese tipo de situaciones y utilice esta poderosa planta, la planta medicinal de la engordacabra. Además, mejora la apariencia de la piel. Es una planta que, gracias a los antioxidantes que contiene, nos permite combatir el envejecimiento prematuro. Mire que hay personas que aparentan más edad de la que tienen. Aquí la planta de la engordacabra nos permite lucir una piel más suave, más joven, más radiante. Por otro lado, la planta de la engordacabra favorece el aumento de peso. Esto es especialmente beneficioso para aquellas personas que sufren de desnutrición o que se encuentran en procesos de recuperación tras enfermedades debilitantes. Es una planta para salir de todo tipo de enfermedades postrantes. Además, la engordacabra alivia el dolor fuerte, dolor intenso que se presenta en la boca del estómago, dolor fuerte que se presenta en los intestinos, dolor que se acompaña de agruras, gruñidos intestinales, falta de apetito y pérdida de peso. Especialmente indicada la planta de la engordacabra para las personas de edad avanzada que ya no quieren comer, que comen muy poquito, que les cuesta mucho trabajo lograr tener una alimentación rica en nutrientes. Entonces, hay que darles rápidamente la planta de la engordacabra. La planta de la engordacabra, excelente recurso herbolario para fortalecer muy bien el sistema digestivo, mejora la salud digestiva. Por otra parte, la planta de la engordacabra activa y mejora la función de los riñones. Es una planta que tiene propiedades diuréticas, lo que nos ayuda a incrementar la producción de orina y a eliminar el exceso de líquidos retenidos. Planta que favorece demasiado a las personas que sufren de hinchazón en piernas, tobillos, manos, vientre y rostro. Utiliza esta maravilla de planta, planta de la engordacabra. Adelante, maestro. Bueno, a nuestra corte regresamos. Bien, continuamos. Las fórmulas verbales que usted necesite. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico cuando usted solicite sus fórmulas para que así de esta manera, cuando ya estén sus fórmulas listas, se las enviemos pronto. Nuestra fórmula, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ya esté disponible para usted. También puede reenviarle a alguien que necesite una fórmula o también puede adquirir su fórmula en la plataforma directamente para que le llegue a su casa. Y le llega y vale la pena porque no tiene que pagar flete, no tiene que pagar envío y le llega a cualquier parte de la república directamente hasta su hogar. La página entonces para que usted la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de twitter con arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel o por facebook es El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México Y le recuerdo que este programa puede usted escuchar la repetición por internet a las 9 de la noche. La página entonces para que usted escuche la repetición de esta emisión es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bueno, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México en Avenida Andrés Molina Enrique número 4217, Colonia Asturias entre Viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena El teléfono, anotamos para más informes 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 Metro que queda cerca Metro de Estación La Viga En Pachuca, Hidalgo Tienda autorizada en calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco, primer piso Queda a cuadro y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera Anoté el teléfono 771 719 97 90 771 719 97 90 Tienda en Ecatepec en Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal Anoté el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 57 70 68 40 En la Ciudad de México en el Centro Histórico Tienda autorizada en calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la Farmacia París el teléfono, anotamos 55 51 62 51 51 51 51 51 55 51 62 51 51 51 metro cercano, metro Pino Suárez Tienda en Etzahualcóyotl, en el Estado de México en calle Glorieta de Colón número 12 esquina con Avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución el teléfono, el teléfono lo anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de 9 a 7 atención de 9 a 7 de lunes a sábado Tienda autorizada en la Merced Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Barbuena entre Juan Cuamachi y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro de estación Merced Teléfono, anotamos 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 si, son los datos de nuestros patrocinadores momento de elaborar nuestra formulación que es para intolerancias digestivas síntomas y signos, bueno, eructos sobre todo cuando se consumen alimentos especialmente grasos o proteicos digestiones lentas y pesadas con regurgitaciones de sabor amargo también mal aliento dolor en la zona del hipocondrio derecho o sea sobre el hígado abajo de la última costilla lado derecho que delata una alteración de la vesícula biliar vesícula nerviosa o presencia de lenillas calambres abdominales sensación de llenura temprana al comer heces sueltas o acuosas también importante heces grasas en casos de intolerancia a la grasa pues las heces van a presentarse con grasa hay urticaria presencia de urticaria y rochas en la piel angioedema también que es hinchazón de la piel pero especialmente alrededor de los ojos y los labios esos son datos de síntomas y signos de intolerancias digestivas ahora la fórmula la elaboramos anotamos lleva muicle sinicuiche engorda cabra palo de muerto simonillo valderiana blanca nuevamente muicle sinicuiche engorda cabra palo de muerto simonillo valderiana blanca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua hervor 10 minutos y vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento vamos a proceder a elaborar la fórmula de suplementos o sea de cápsulas anotamos aceite de nopal trébol rojo chito san cartílago de tiburón nuevamente aceite de nopal trébol rojo chito san cartílago de tiburón estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento el suplemento del día es el elixir que contiene chanca piedra y rábano negro chanca piedra y rábano negro su clave la 1815 clave 1815 y del elixir se va a tomar un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea se toma dos veces al día al levantarse un vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador dos veces al día y se toma diariamente bueno la fórmula está completa vamos al corte y regresamos continuamos vamos a elaborar fórmulas cervales para las personas que nos llaman vía telefónica así que vamos a iniciar iniciamos buenos días con quien hablo habla columba doctor rodrigo si quien habla habla columba columba está bien adelante columba te escucho muy amable por atenderme con gusto adelante si mire doctor este mi peso es de de más o menos porque tengo como dos meses que yo me caí y no como bien y ando muy mal entonces más o menos es uno cuarenta y cinco el peso y este no que diga treinta y siete kilos peso treinta y siete kilos y mido uno cuarenta y cinco si correcto y mi edad ochenta y ocho años ocho ocho qué bendición qué gusto escucharte ay doctor es que usted siempre nos ha atendido con gusto lo sigo haciendo mientras Dios quiera me caí el seis de agosto de este año me fui de espaldas y este cayó mi cabeza una cubeta de agua pero no sé cómo se salió y cayó al piso ya son muchos golpes que yo llevo en mi cabeza entonces me duelen mis brazos mucho y traigo un dolor en la cadera que no lo soporto solo solo acostada soy bien y este confía que me sacaran radiografía y me dice el doctor que tengo tres vértebras ya secas pues mi esposo me dice que ya me veo hasta jorobada doctor es que me canto mucho para caminar si te falta fuerza no vamos a resolverlo no te mortifiques no resolverlo no te mortifiques pero ponía así doctor entonces por eso le hablaba porque quieres tener más fuerza más resistencia de ese problema vas a salir no te mortifiques el cuerpo los brazos y las piernas bueno y luego no tengo apetito es que me da un dolor muy fuerte del lado del del este del lado donde tenemos el hígado no sé si sea el hígado el intestino porque he hecho muchos corales doctor y este puede ser eso pero vamos a resolverlo que más es todo aparte de eso doctor mire yo me dio sinusitis ya tengo como más de 30 años con esa sinusitis y no me puedo componer me dio gripa como en septiembre y hasta la vez este luego me vuelve que me siento mal de mis bronquios y yo no puedo no podía cuando tenía la gripa desalojar las flemas es muy difícil para mí todo por la boca doctor y este bueno hacemos la fórmula para que te recuperes te fortalezcas te vigorices nuevamente para que tengas fuerzas vas anotando la fórmula lleva lo siguiente lleva un gordolobo mexicano ya tende agua menta verde utilizamos también palo brasil para ella sidro así se llama sidro álamo negro este fue lo siguiente gordolobo gordolobo mexicano claro llantén de agua menta verde palo brasil sidro álamo negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento después de cada alimento suplementos glutamina con coral utilizamos también cartílago de tiburón coenzima Q10 y utilizamos otra más aceite de linaza naranja y omega 3 mencionamos qué cápsulas son glutamina con coral japonés cartílago de tiburón coenzima Q10 aceite de linaza naranja y omega 3 estas cápsulas una de cada uno se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con Guadalupe Valdez Piñón adelante te escucho mire doctor a mi me dio COVID hace dos años entonces desde entonces tengo oxígeno pero ahorita ya tengo como un año que empiezo me empiezo a agitar mucho me da mucha agitación y de tanto que me agito a veces me arde desde desde la boca del estómago para atrás hasta hasta la paleta de arriba del hombro y me es mucha molestia me arde bastante y me siento desesperada este a más de eso también este me me más bien me dijeron que tenía la vejiga caída pero pues no no me pero ahora si ya de tanto pues es será no sé me voy a ir ya cuando voy ya me ando haciendo doctor y me duele bastante el lado izquierdo pero es tanto que me el espalda o de frente de 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 enfrente de la cintura hasta abajo del pecho y de allí para atrás hasta arriba del hombro si que más y pues me duele la cabeza y me agito bastante me desespero doctor me desespero si entiendo como no como es tu digestión mande tu digestión como es pues hay veces que que me estriño y hay veces que no hay veces que me suelto hay veces que que me estriño tres días así pero ya tomo algo y pues antes no pues no tomaba nada pero ahora sí tomo que yogurte además de eso no me da apetito doctor sí no hay apetito no porque no me sabe la comida nada no tiene sabor para ti para comer nada qué edad tienes tengo ochenta y cuatro años ochenta y cuatro cuánto pesas sí cuántos kilos pesas mande cuántos kilos pesas peso ochenta ochenta este cincuenta y tres cincuenta y cuatro padre sí sí bueno tu talla tu altura uno cincuenta y cinco padre uno cincuenta y cinco sí bueno entonces toma este utiliza el oxígeno constantemente sí de día y de noche de día y de noche no tiene dolor en el lado sí me lo quito doctor hay veces que me lo quito como una media hora yo porque ya me sí como que me arde mi nariz así además me ha dado un como que hay cuenta que traigo una flema en medio del pecho y que me sí me sube me baja me sube por más de que hago por que me salga y todo no lo que me sale es bastante flema pero esa flema no se me quita me dura como dos días tres días a ver bueno todo es una buena fórmula no te preocupes a ver vamos a elaborar de una vez damiana de san luis hierba del pocho copal chino malvavisco pimienta de árbol agregamos damiana de california te voy a agregar otra más liquen lechuga ahora sí bien reforzadita la fórmula entonces es damiana de san luis hierba del pocho copal chino malvavisco pimienta de árbol damiana de california liquen lechuga a ver repito liquen lechuga mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla después de cada alimento suplementos ahora utilizamos espirulina utilizamos eufrasia utilizamos también trébola amarillo calderona con vitaminas y minerales mencionamos otra vez espirulina eufrasia trébola amarillo calderona con vitaminas y minerales de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atender ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro rober muchas gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase anónima cuando la voluntad está lista los pies son livianos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su participación gracias por su participación